El Partido Liberal Constitucionalista a través de la Comisión Electoral Nacional dieron a conocer el calendario de inscripción y elección para los candidatos a diputados departamentales y regionales. Las elecciones electorales deberán de hacer cumplir los requisitos para la inscripción de precandidatos a diputados, propietarios y suplentes. Los precandidatos deberán de inscribirse en fórmula en los formatos de inscripción utilizados, uno para cada diputado, cumpliendo el suplente con los mismos requisitos de su propietario. Artículo 8 del Reglamento. La fecha tope de inscripción de precandidatos será martes 1 al viernes 18 de junio. Los departamentos de la región de la Costa Atlántica Sur, Costa Atlántica Norte, Granada, Río San Juan, Estelí, Huaco, Chontales, Masaya y Carazo. Martes 1 al viernes 25 de junio. Los departamentos de Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Madrid, Chinandega, León, Managua y Riva. Los precandidatos se deberán de inscribir ante la Comisión Electoral Departamental o Regional. Los departamentos que nos han informado que se han inscrito hasta el día de hoy tenemos Masaya, Carazo, Larraaz, Larraal y Estelí. El 11 de junio serían Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Madrid, Chinandega, León y Rivas. Asimismo informaron que en esta selección de candidatos trabajarán con el padrón electoral. El padrón interno del partido, a todos los afiliados, con todos los afiliados nuestros. Han ido de renunciados, no, porque algunos que han renunciado, eso sí, ya están fuera del padrón, pero no podemos sacar a nadie porque todos somos liberales. Para hacer la asamblea, porque todo va a ser en un proceso de asamblea a nivel municipal y departamental, lo único que se estará utilizando es el proceso de voto con boleta por el problema del COVID. No podemos hacer una asamblea conglomerada, entonces vamos a dejar que vayan, votando en todo el día para que no aglomerara todo lo corrupción a nivel nacional. Noticias 12, Darlene Tellez.